¿Qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Si eres nuevo en el canal te cuento que la verdad es que odiamos que pierdas tiempo y dinero Por eso es que pasamos literalmente horas dentro de Amazon buscando entre todos los productos para que tú no tengas que hacerlo Y encontramos la mejor opción entre calidad, precio y opiniones de compradores Siempre recuerda que tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y puedas detallarlos mejor Y comenzamos con el número 5, el aspirador escoba sin cables ROIDMI F8 Lite Te traemos ahora un modelo con un precio que no sobrepasa los 180 euros o dólares americanos Que incorpora un poderoso motor digital capaz de alcanzar una velocidad de 80.000 revoluciones por minuto Generando una potente succión para aspirar grandes partículas incluso en modo normal Y todo en un cuerpo super ligero de apenas 1.3 kg de peso Incorpora una batería desarrollada por la gigante comercial de Samsung Que aporta 40 minutos de funcionamiento en modo normal y 10 minutos en su modo turbo Al mismo tiempo dispone de un filtro EPA de 4 capas Por lo que el aire estará más limpio al absorber las partículas con un grado de purificación de hasta el 99% Este aspirador de escoba es capaz de transformarse fácilmente en un aspirador de manos Y entre más de 1.900 reseñas ha llegado a acumular 4.3 de 5 estrellas en promedio en Amazon Continuamos con el número 4 de hoy, el aspirador escoba sin cables Black & Decker Una de las marcas más reconocidas dentro del mercado de electrodomésticos Nos ofrece el modelo más costoso de nuestra comparativa Con un precio que se encuentra por debajo de los 200 euros o dólares americanos Pon a tu disposición una considerable potencia de 1.300 vatios para una limpieza eficiente Que elimina el 99.9% de las bacterias, virus y gérmenes según la marca Incorpora un cabezal pivotante de 180 grados que permite maniobrar de forma fácil debajo de los muebles Y es perfecto para alcanzar lugares más estrechos para limpiar con mayor profundidad El depósito extraíble se puede llenar o limpiar fácilmente según la marca Y en él se acoplan diferentes accesorios para limpiar no solo suelos sino también distintas superficies Entre más de 4.300 valoraciones de compradores Este modelo ha llegado a acumular 4.4 de 5 estrellas en promedio en Amazon El número 3 de la lista es el aspirador Escoba sin cables Honeychur H9 Comenzamos a bajar el precio en nuestra comparativa Con un modelo que supera por poco los 155 euros o dólares americanos Incorpora un silencioso motor Bruce Ledge único en el mercado Que dispone de una potencia de 400 vatios Cuenta con un tubo de aliación de aluminio plegable Que le permite limpiar rincones y grietas debajo de los muebles y las camas Sin necesidad de agacharte o arrodillarte Al mismo tiempo incorpora una luz LED Que te permite visualizar fácilmente el polvo oculto tras los muebles y alfombras Para que así puedas limpiar profundamente cada rincón Incluye una batería desmontable de iones de litio Con una capacidad de 2600 mAh Capaz de ofrecerte una autonomía de hasta 30 minutos Y de cargarse de 0 a 100% en 4.5 horas Entre más de 660 valoraciones de compradores Ha llegado a acumular 4.6 de 5 estrellas Una muy buena calificación en Amazon Coméntanos si has tenido alguna experiencia con estas marcas Y seguimos con el número 2 El aspirador escoba sin cables Pretty Care Este modelo cuenta con un diseño bastante innovador Y llega con un precio muy similar al del número 3 Encontrándose por debajo de los 160 euros o dólares americanos Incorpora una batería con capacidad de 2600 mAh Además de una práctica de estación de carga Que podrás instalar en la pared para ahorrar espacio en casa Cuenta con un motor de 180W Que pone a tu disposición una considerable potencia de succión De 20kPa Para aspirar eficientemente cada rincón Y al mismo tiempo puede convertirse en un cómodo aspirador de manos Ideal para aspirar coches o lugares de difícil acceso Este modelo soporta 4 horas de carga rápida Y funciona durante 35 minutos de modo normal Y 20 minutos en alta potencia Entre más de 400 valoraciones Ha llegado a acumular 4.6 de 5 estrellas en promedio en Amazon Jepe que no se te olvide Suscríbete vamos Y nuestro ganador de hoy es el patrón aspirador escoba sin cables AEG CX7245AM El modelo más económico de nuestra comparativa se nos ofrece por un precio Que no supera los 160 euros o dólares americanos Viene disponible en un atractivo color rojo Y puede generar un nivel de ruido de hasta 79 decibelios Cuenta con una batería de iones de litio Capaz de ofrecerte hasta 45 minutos de autonomía E incluye un cepillo motorizado Animal Care Pensado especialmente para aspirar el pelo de tus mascotas Un cepillo para muebles Una boquilla diseñada para espacios estrechos Y un soporte de carga que puede ubicar en la pared Su depósito cuenta con una capacidad máxima de 0.5 litros E incorpora un sistema de filtración doble Entre más de 8.700 valoraciones Ha llegado a acumular 4.5 de 5 estrellas Una excelente calificación en Amazon Por lo que lo hemos elegido como el mejor aspirador escoba Para la lista de hoy Jepe que no se te olvide Que tienes el link de Amazon en la descripción Y en el primer comentario para que los puedas detallar mejor Y conocer sus precios Y bueno adictos a las compras Siempre gracias por ver el video completo Te mando un beso, un abrazo y un saludo